Señoras y señores, estamos aquí desde la parroquia Pilahuin, en la comunidad Tamboloma. Estamos aquí pues ingresando al lugar importante donde el señor Presidente de la República estará en esta mañana de miércoles, mitad de semana. Y por supuesto, madrugando pues ya a las diferentes obras que se van a inaugurar acá, en especial el agua potable, una de las obras importantes, primordiales. Buenos días niños, buenos días. Buenos días, Alipuya. Bueno, muchas gracias a los amigos, aquí estamos en directo. Hola niños, buenos días. En espera de la llegada del señor Presidente de la República y bueno, su comitiva, desde este hermoso sector de la provincia del Tungurahua, en Tamboloma. Así es Miguelito Jiménez de la prensa, el equipo positivo de Cristóbal Cacén, nuestro flamante futuro ministro de la Amazonía ecuatoriana. Bueno, la coordinación del economista Luis Pachala. Por supuesto, aquí estamos ya en la mañana del miércoles, en donde arribará pues el señor Presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. Desde la comunidad de Tamboloma, en la parroquia Pilahuin, de la provincia del Tungurahua, a pocos kilómetros de la ciudad de Ambato, comunidades importantes que con el gobierno la encuentro, se van a conseguir los importantes proyectos de inversión extranjera, de emprendimiento especialmente también en las comunidades y bueno, inauguración de algunas obras importantes. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, y la presencia de profesores. ¿Qué señor? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Sí, vamos a hablar. Ya está grabando un poquito de fruto aquí. Gracias.